Ahora, con lo del coronavirus, las máscaras que dicho sea de paso, sí, las cubrebocas. Ya dijo el doctor, y hay que hacerles caso, de que si no se uno enfermo… bueno, si está enfermo hay que quedarse en la casa, y si no se uno enfermo no esté consumiendo eso, porque se pueden utilizar después y se van a escasear si toco madera, se necesita. Entonces, con todo respeto, es lo mismo aprovechando el viaje, el papel sanitario, o sea, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario?, ¿qué relación hay?, o que nos expliquen, pues. Gracias. 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 Gracias.